Me preguntaban hace un par de días unos amigos desde el Valle del Cauca en Colombia que qué nos estaba pasando en Europa con el tema de la energía. Habían escuchado las alarmas de algún economista diciendo que este invierno aquí vamos a pasar mucho frío. Bueno, quizás no estaría mal prepararnos un poquito, pero me gustaría explicar desde el punto de vista de la economía por qué hemos llegado a este punto. Porque la verdad es que las explicaciones simplistas, exclusivamente basadas en que lo que tenemos es que bajar los impuestos, pues posiblemente ni arreglarían nada ni están completamente cercanas a la realidad. Tenemos que remontarnos un poquito, prácticamente unos 90 años. En el mercado del petróleo había siete empresas, las empresas multinacionales que se denominaban las Siete Hermanas, que formaban el oligopolio del petróleo. Cinco de ellas eran de Estados Unidos. Bueno, independientemente de que lógicamente estas empresas sacaran su beneficio, sí que es cierto que aportaron durante varias décadas bastante estabilidad al mercado del petróleo y una regularidad en los precios que permitieron integrar al petróleo dentro del energy mix de los diferentes tipos de energía que utilizamos. Esto fue especialmente importante para la expansión que la economía tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, unido a otros factores como podían ser el ciclo tecnológico o la existencia de un pacto internacional para reconstruir toda la economía de mercado del occidente europeo. Desde 1945 a 1970 lo cierto es que el precio del petróleo se mantuvo, podríamos decir, que bajo. En 1962 esto se empezaría a alterar ya que fue cuando nació la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP, que empezó a reunir los intereses de los países productores de petróleo. Comentaros que entonces, aparte del petróleo, el carbón era la otra fuente de energía fundamental para las economías desarrolladas y en desarrollo. El gas natural, la energía nuclear y posteriormente las renovables serían poco a poco añadiendo a este energy mix. Bueno, aparte de la OPEP ha empezado a haber iniciativas nacionales que crearon compañías públicas para gestionar y quedarse lógicamente con mayor margen del petróleo que las grandes multinacionales, sobre todo esas siete hermanas, estaban extrayendo de sus países. También algunos países empezaban a nacionalizar la energía, las fuentes energéticas, y dejando a las siete hermanas un papel meramente de broker, de intermediario. Pero sobre todo, todo empezó a saltar por los aires a partir de 1972, que la OPEP se puso muy seria y empezó a elevar los precios del petróleo. De los 3,5 dólares por barril que solía estar el petróleo en los años 60, se pasó a los 34 dólares por barril en 1978. Lógicamente esto agitó tremendamente la economía de los países desarrollados y en desarrollo, que eran los consumidores de energía. En 1974, los países consumidores de petróleo contraatacaron y crearon la Agencia Internacional de la Energía. Los objetivos fundamentales eran actuar como negociadores frente a los países de la OPEP, compartir tecnologías, avances y los excedentes energéticos que pudiera haber para reducir el precio de la energía, crear proyectos de investigación conjuntos y racionalizar el consumo. Aproximadamente hubo unos 15 años de tiras y aflojas, con guerras en medio, como la de Irán-Iraq, entre los países consumidores y los países productores de petróleo. Y en la década de los 90 vino una época de relativa tranquilidad, donde los precios del petróleo se mantuvieron estables y a unos niveles plenamente asumibles por los países desarrollados. El precio del petróleo aproximadamente volvió a bajar hasta los 15 dólares el barril. En términos de gestión energética, a los años 90 se les conoce como la década perdida. Se le llama la década perdida porque la comunidad internacional no avanzó absolutamente nada en tener un Energy Mix más sostenible y que no le sometiera a las presiones de dependencia que posteriormente hemos visto que existían. En cuanto a los aspectos relacionados con el medio ambiente, el grupo de expertos encargados del cambio climático que trabajaban en las Naciones Unidas señalaron el alarmante incremento de los gases de efecto invernadero y en general el calentamiento global. Es muy importante que nos demos cuenta que cuando la comunidad internacional quiere hacer algo lo puede conseguir incluso grandes cambios. De hecho, gracias al protocolo de Montreal de 1987, los países fueron capaces de eliminar prácticamente aquellos gases que estaban haciendo crecer el agujero de la capa de ozono, que llegado a un punto podía llegar a freírnos vivos. Tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. No obstante, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, no se ha conseguido tanto avance. Voy a hablar de un primo mío. Y además, como os decía, las tensiones de dependencia del mercado energético y la dependencia de los combustibles fósiles, que son los que principalmente producen los gases de efecto invernadero, sigue siendo altísima. Y efectivamente, en la década de los 2000, el asunto se volvió a poner bastante feo. El crecimiento económico y la entrada entre los países centrales de la economía, de economías tan grandes como la India y sobre todo como China, hicieron que la demanda de energía creciera muchísimo. De manera que en el 2008, el precio del petróleo ya era de 94 dólares por barril. No lo sé. Desde los años 90, en temas medioambientales, se vienen sucediendo las rondas anuales sobre el cambio climático. Sin embargo, no hemos conseguido que el crecimiento de la temperatura media del planeta se estanque, sigue creciendo y eso empieza a mostrar señales realmente alarmantes en cuanto a la degradación de nuestro medio de vida. Actualmente, las fuentes energéticas renovables solamente suman un 25% aproximadamente. Hay sobre la mesa un par de iniciativas, todavía por discutir, que podrían incrementar la proporción de energías renovables. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero se trata, desgraciadamente, de energías que no son del todo limpias. Estamos hablando de la energía nuclear, cuyas consecuencias, conocemos cuáles pueden ser, implica tener que gestionar una serie de residuos. Y por otro lado, tenemos la energía del hidrógeno, que si bien podría ser realmente un respiro, sobre todo para los gases que emiten los vehículos de transporte, su producción exige contar con otra energía para poder separar los átomos del hidrógeno y del oxígeno partiendo del agua. Y esa producción es realmente costosa en términos de otras energías. Y la otra fuente, que es el gas natural, en gran parte, por lo menos para Europa, proviene de Rusia, y ya sabéis el conflicto que hay abierto... Es decir, no lo sé. ...por la desgraciada guerra de Ucrania. En este invierno nos presentamos con el precio del barril del petróleo a 110 dólares. Con lo cual, países como Alemania ven mermada la oferta de energía que les puede llegar a este invierno, que es en la época, además, que más lo necesitan. Y diréis, ¿qué estrategias tienen abiertas los países de cara a poder tener un mercado más sostenible, más estable en precios y con menores tensiones de dependencia, como pueda ser la crisis que hay actualmente en Europa sobre el gas natural? Bueno, pues fundamentalmente hay cuatro grandes estrategias en las que los países deberían profundizar. La primera es crear un mercado de la energía muchísimo más integrado a través del crecimiento de la red eléctrica de alta tensión. La idea es que todas las energías puedan verter a esa gran red eléctrica mundial. En segundo lugar, algo muy importante desde la demanda y algo de lo que todos somos responsables, que es mayor racionalización y mayor ahorro en el consumo. Pero también las compañías distribuidas tienen aquí un compromiso muy importante, que es disminuir toda la energía que se pierde en su transporte. En tercer lugar, la incorporación del vehículo eléctrico, para lo cual, lógicamente, hay que hacer un esfuerzo mayor tecnológico y también en cuanto a la red de combustibles sostenibles que puedan alimentar esos vehículos. Y finalmente, continuar con la sustitución de energías contaminantes, como puedan ser fundamentalmente el carbón, pero también el petróleo y el gas natural, por energías renovables, como puedan ser fundamentalmente la energía eólica y la energía solar. Si consiguiéramos todo eso, sería maravilloso. Pero ya os digo que este invierno va a ser demasiado pronto, con lo cual las economías occidentales lo que están haciendo es tratar de almacenar gas natural y contar con las reservas suficientes de petróleo para que no se produzca una crisis. Espero que os haya gustado esta breve explicación sobre todo lo que ha venido pasando en el mercado de la energía en estos últimos años. Como veis, es complicado simplificar solamente en una causa, que es lo que está pasando en el mercado de la energía. Si tenéis cualquier consulta, estaré encantado de responder. Ya sabéis, en los comentarios de este vídeo. Hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.